Nos habíamos quedado aquí Y ahora dice que tengo que dibujar el tejado en alzado Y se utiliza el comando linea para iniciar la línea desde el punto final derecho de la cumbrera del tejado Pero si no veo en el tejado que ya Cuando desactiva yo el tejado Ahí está Bueno Vale Tengo que hacer Una línea De aquí Para abajo sin que haga ninguna referencia Solo que sea perpendicula Y tiene que llegar Porque se va para allá Hasta aquí Línea Desde aquí Hasta aquí Intro Otra línea Igual Desde aquí Hasta aquí Intro Otra línea Desde aquí Desde aquí Hasta aquí Intro Y otra línea Desde aquí Hasta aquí Tengo que empezar a recortar Tengo que empezar a recortar Con esta línea Con esta línea Y esta línea Esta Y esta Muy bien Parece que tengo que borrar estas dos líneas Que usado Que usado Esta Esta Y esta Y esta De la parte De la parte esta Del tejado Que es la correspondiente A esta Y se reinicia el comando Recorta Selecciono las dos líneas trazadas De las esquinas del tejado La línea La línea de cognizor Horizontal Es decir Estas dos La línea de cognizor Horizontal El teléfono No me funcionó A esta tarde Si va a llamar A Si no subí Vamos a ver Dije que tengo Tengo que recortar Con estas líneas Y estas dos Para hacer este rectángulo Ya tengo que recortar Por aquí Por aquí Por aquí No ¿Es así o no? Si Por aquí Por aquí Y por aquí No se me ha ido recortar Recortar Por aquí Y por aquí Esto Y me falta recortar Estas cuatro Recortar Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Como win Como win De aquí Y de aquí Y de aquí Y de aquí Es un tiempo real Que quiero ver Si esto ha quedado Bien Poner la puerta Poner la puerta El escalón Y las ventanas Oh Mira todas las líneas Que tengo que hacer De las ventanas De las ventanas De la puerta De esta ventana No De esta sí Por eso no tengo Ni que mirar Ni nada Tengo esto Como tiene que estar Entonces tengo que hacer Un montón de líneas Hasta el suelo Por nada Tidididididididi De la puerta ¿Verdad? Ah pero esta ventana No lo tengo que hacer Tengo que hacer La puerta No veas Para coger puntos De aquí No veas Pues este es fácil Pero este Bueno 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 Sí Hola Dime ¿Qué pasó? Sí A las 10 Bueno Sí Llegame Cuarta hora ¿Qué pasó? 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 vale no ver montonazo de líneas y ahora tengo que recortarla porque luego hace un circulito ahora tiene que hacer un montón de cortes porque tendría que cortar recortar por aquí todas las líneas esta, 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 esta y esta la he recortado por aquí a ver tengo claro, aquí tengo una, dos, tres y cuatro por ahora va bien y ahora dice que tengo que recortarla por abajo o sea por aquí y también tengo que recortar esta pero por aquí señala todas las líneas verticales uy esa no la he recortado ya ya tengo que recortar esto 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 y esto y esto y esto uy no 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 porque no señalo esta línea y me he cargado esta bueno no importa la hago ahora esta me la puedo cargar y hago una línea de aquí y aquí perpendicular a ver ahhh ahora me he liado parda he cortado la puerta por la mitad pero puedo estirarla puedo coger este punto hace click aquí y estira occupor está сейчас a mí vamos a ver penetrar a ver quedé él correcta ecco �ó Tampoco Botón derecha Aquí no pone a estirar ningún lado Creo que es recortar esta Si, pero Alargar Hasta aquí Esta Y esta Y esta, que se me olvidó recortarla Recortar Por aquí Esta Esta cuando me la he cargado yo Me la he cargado Y ahora la estiro Y ya está A largar Esta no me queda recortar Por aquí Por aquí Por aquí Y también por arriba Esta no me la he cargado Venga, ahora esta parte Tengo que hacer una línea De aquí Y luego vienen las dos Que son más fastidiosas Porque son Esta chiquitita de aquí Que no sé por qué se ve esto Pero esto es que no me deja Uy No sé por qué se ve esto Gracias. 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 Bueno, yo desde la línea. Gracias. Que había puesto las restricciones y era lo que me estaba fastidiando. Sí, los cuadritos estos que son aquí. Ok. 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 Y ya está. Muy bien. Y ahora donde tengo que recortar para que quede así. Chiquitín. Vale, tengo que recortar. Por aquí, por aquí. Y ya está. Ahí. Y esta, que son las de abajo. Y luego tengo que recortar. Por aquí, por aquí. Y luego tengo que recortar. Y luego tengo que recortar. Por aquí. Esta y esta. Y luego tengo que recortar. Por aquí. ¿Qué me sobra? 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 Uy Yo ya una vez que sé lo que tengo que hacer Paso de leer tanto Y vamos a terminar Después Y vamos a terminar Vale X distancia Y se dice 6 Pero 6 pulgadas En 6 pies Que esa va a ser la altura donde está la ventana redonda Y ahora estiro estas dos No dice que Espérate Y como hace el centro Es verdad Es verdad La he hecho así En el punto de inserción Que está en la mitad Es una línea para abajo Pero no la he hecho en el centro Que no me dejo El punto de inserción Bueno que puedo hacer un truquillo Que es Línea Punto medio De aquí Y tiro para abajo Ahora tengo que empezar a trabar la línea Casi la va Línea Es que desde aquí no veo Es que no veo Hay que no me coge el punto medio Ah es que no le he dado Que aquí es punto medio Ahora sí Que ha hecho Ese es el centro Entonces y ahora recorto con esta recorto y adentro la he dejado a ver como nos ha quedado esto bueno y nos quedamos aquí no? o no? no?